Las instituciones educativas particulares de los distritos de Independencia y de Huaraz con la finalidad justamente de verificar Luego de la reciente inspección a los colegios privados de Independencia y Huaraz por la Comisión Multisectorial, la Defensoría del Pueblo en Ancash advierte que no hay garantía para la seguridad de los escolares de iniciar las labores educativas en los próximos días Lo que para muchos padres de familia y medios de comunicación es de conocimiento que es la inseguridad que revisten estas infraestructuras que han sido acondicionadas para llevar a cabo el dictado de clases pero que no guardan los mínimos de garantías técnicas ni mucho menos de calidades en temas de seguridad para los menores La Defensoría del Pueblo reveló que existen varios colegios que el año pasado fueron observados en sus infraestructuras y que hasta la fecha no cumplen con subsanar estas observaciones Hay colegios que por ejemplo el año pasado han sido observados y que se han esforzado por superar estas observaciones pero existen colegios que de manera reiterativa en realidad han recibido visitas de distintas instituciones pero no se ha visto mayor propósito de mejorar no han levantado las observaciones y por el contrario muestran una actitud bastante renuente a la fiscalización Rina Rodríguez Luján exhortó a las autoridades municipales y UGEL de Huaraz a supervisar y sancionar a estos colegios que incumplen con las normas educativas Y le den su autorización de funcionamiento al municipio pero eso no queda allí corresponde hacer labores de fiscalización posterior tanto al municipio o en su caso a la UGEL que es en este caso la que verifica el sistema educativo y la calidad que se brinda porque los expedientes los aprueba la Dirección Regional de Educación pero a la UGEL le corresponde visitar reveló también que los funcionarios de la UGEL no estarían participando en los trabajos de la Comisión Multisectorial en supervisar los colegios de Huaraz e Independencia La UGEL, que con bastante preocupación debo decir pese a habersele notificado para participar en estas supervisiones no han participado en ninguna de las visitas ¿Esto qué significa? Que al mismo sector de educación no le estaría interesando el tema de seguridad de sus estudiantes Rodríguez Luján señaló que han fiscalizado 18 colegios de Huaraz e Independencia y además están recomendando a los padres de familia a conocer más de las infraestructuras de los colegios donde estudiarán sus hijos Para que los padres de familia conozcan y sepan no se trata solo de ir a matricular al alumno a la dirección del colegio se trata también de visitar su infraestructura educativa cómo están sus servicios higiénicos en dónde llevan a cabo sus actividades deportivas